¿Qué podemos enunciar como modo de conclusión de este curso sobre ejércitos, dictaduras militares y constituciones en América Latina? El propósito fue enmarcar la discusión de las dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX en una mirada de más largo plazo, que rastreara el papel de las fuerzas militares en la historia política latinoamericana desde los años de independencia en adelante. Allí pudimos ver y discutir el papel de los ejércitos en los procesos de construcción estatal en América Latina y la manera en la que los militares se convirtieron en actores centrales del desarrollo político de las nuevas naciones. Esos procesos fueron vistos también críticamente, como vimos al analizar los escritos del pensador liberal argentino Juan Bautista Alverdi. En su libro El crimen de la guerra, Alverdi criticó duramente ese culto al militarismo que parecía haber enviciado a las naciones latinoamericanas con un marco cultural que les impedía encontrar la senda del progreso. Discutimos también problemas de diseño institucional en las constituciones latinoamericanas. El diseño de los poderes de emergencia o la falta de diseño de los mecanismos de poderes de emergencia en muchas de esas constituciones fue utilizado por muchos autores para explicar la inestabilidad política y el recurrente ejercicio de poderes autoritarios en las sociedades y comunidades políticas latinoamericanas. Al avanzar hacia el siglo XX intentamos reconstruir los contextos en los que se produjeron los reiterados golpes militares que asolaron a las sociedades latinoamericanas. En el contexto internacional, el traslado de la Guerra Fría hacia la región, la Revolución Cubana, la aparición de las organizaciones guerrilleras de izquierda y los cambios internos en las Fuerzas Armadas. La preocupación nueva por la seguridad interior que desplazó las tradicionales hipótesis de conflicto externo marcó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Por otro lado, discutimos luego las consecuencias de las terribles violaciones de los derechos humanos que esas dictaduras latinoamericanas aplicaron sobre sus sociedades. Así discutimos los juicios y los ejercicios de construcción de una memoria colectiva y de historia que reconstruyera lo sucedido. Finalmente, nos preocupamos también, y creo que esta debiera ser una conclusión general para el juicio, por la manera en la que el liberalismo se vio involucrado durante los años de las dictaduras latinoamericanas. La participación de actores locales afines a las ideas liberales en los gobiernos latinoamericanos marcó muy negativamente la manera en la que las sociedades locales percibieron a ese cuerpo de ideas, viéndolo como un socio involuntario a veces o activamente participante en otras de las dictaduras latinoamericanas que habían asolado a esas sociedades. Nos queda entonces como conclusión la necesidad de repensar la manera en que el liberalismo debe enfrentar como cuerpo de ideas políticas los problemas de inseguridad e inestabilidad y los ejercicios de poder que un gobierno democrático y liberal debe llevar adelante para enfrentar esas situaciones. De este modo, el liberalismo podrá encontrar ahora una manera de despegarse de esa asociación espuria que estas sociedades han hecho del contenido de sus ideas con el ejercicio de las dictaduras latinoamericanas. Esperamos que el curso pueda haber contribuido a que ustedes también formen su opinión sobre este proceso. Muchas gracias.